Cartagena Bailando Champeta Cartagena Bailando Champeta Con el príncipe Oye, y este es un homenaje Que mi compadre Anthony Barra Quiso hacerle a Chawala Le dice los patines de Chawala Dice Tony ¿Quién es? Los patines de Chawala ¿A quién buscas? Los patines de Chawala Por ahí salió con los barras Cartagena Bailando Champeta Con el príncipe Dice Goza Bayuca 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 Bien noche Cartagena Los patines de Chawala Oye que baila bacana Saludame a la gente de Chawala Saludame a la gente de Chawala Los patines de Chawala Oye que baila bacana Que me monta en el viaje de Chawala Que me monta en el viaje de Chawala Que me monta en la patineta La gente de Tierra Bomba Goza Michel Saludame Y a la patina de Chawala Yo tengo un brinco con un brillo Eh Compa No hay brindos No hay brindos Oye Kim No hay brindos No hay brindos Y mi compadre Giorgi Cuando me vas a pagar Y cuando, y cuando Y cuando me vas a pagar El príncipe es loico No te conjuntas El príncipe es loico No te conjuntas Aquí está El príncipe es loico Príncipe de Antony y Marra Oye, en la cuna del príncipe Barrio Ternera Para la gente ternera Para la gente ternera Ternera, ternera, ternera T kono ¡Oye Chugi! ¡Papi! ¡Papi! Contra unos patines, iguales a los de Chawala ¡Pagame la plata chawala! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Cuando ya me pago! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Cuando ya me pago! 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 El Guato Mendoza, en Villa del Sol. Oye, Arjona, la gente de Feonia. Y cuando ya me mató, y cuando, y cuando, y cuando vas a pagar. Y cuando, y cuando, y cuando vas a pagar. Y tú se metió en la nevera, y tú se metió en el baúl. Tú se metió en la nevera, y tú se metió en la nevera.